...y a toda la gente de la radio, aquí de Radio Nacional. Y bueno, comenzamos así nuestro programa ya con nuestro primer invitado del día de hoy. La verdad es un honor volverlo a tener aquí a Carlos Fernández Balboa, que es museólogo, es naturalista. Y bueno, lo tenemos acá nuevamente para hablar de muchos temas. Siempre nos queda algo pendiente. Gracias, muy bien, muy contentos de vacaciones en Tierra del Fuego. Me encanta siempre estar acá, visitando amigos, visitándose a ustedes, amigos. Y bueno, viendo un poco cómo es la isla, otra vez más la isla de invierno. Y con las hijas. Y con mis hijas, sí, sí. Estoy recorriendo el Parque Nacional, recorriendo algunos lugares. Y bueno, nada, en realidad de vacaciones, ¿no? Trabajando mucho este año con cuestiones que tienen que ver con museología y con áreas protegidas. Y bueno, nada, para charlar un loco con vos. Bueno, gracias, muchísimas gracias, Carlitos, por estar acá. Y bueno, y hablar un poco de lo que es, estábamos hablando fuera del micrófono, el tema de la conservación, la preservación, bueno, la creación de estos parques nacionales. Y que bueno, lo celebramos todos, esta creación del Parque Nacional Ancenusa, ¿no? Sí, claro. Que viene hace mucho pidiéndose... Era uno de los proyectos en carpeta que había en la década del 80, de alguien que es reiterativo, en la década que yo me encuentro con vos en la radio, de hablar de Juan Carlos Chévez, ¿no? Sí, por favor. En 1980 había una carpeta en la oficina, que se llamaba, que era del Grupo de Estrategia Nacional de las Naturales, y en esa carpeta hay una serie de proyectos pendientes, que a medida que pasan los años, se van como embanderando determinadas organizaciones, y determinadas, por suerte, ¿no? Por suerte, afortunadamente, se van teniendo una continuidad, pero que de alguna manera la mirada de Juan era una mirada que se proyecta en el tiempo, porque esos proyectos se van concretando a medida que van pasando los años. Y uno recuerda charlas o informes o reuniones donde él planteaba la creación de estas áreas protegidas dentro de ese marco de Estrategia Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Que implicaban no solamente las nacionales, sino también las provinciales, las privadas, las militares, fue el creador también de las áreas militares del ejército, naturales. Así que, digamos, el tema de Anzenusa, para los que vivimos esa época histórica, digamos, de la conservación de la naturaleza, es un anhelo muy concreto y muy lindo haber podido estar allí, ¿no? Y, bueno, y también que Córdoba se comprometa en este tema nos parece muy importante, porque si bien no es un, en este caso en particular, estamos protegiendo de humedal, no estamos protegiendo el bosque, la provincia de Córdoba tiene un cierto déficit de áreas protegidas, a pesar de que tiene algunos parques nacionales, tiene un cierto déficit, con Dorito, por ejemplo, ¿no? Tiene algunos déficits de áreas protegidas, sobre todo lo que tiene que ver con la preservación del bosque. Córdoba es una de las provincias en la Argentina que tiene la mayor cantidad de nivel de deforestación en su territorio. Claro, que perdió, debe tener, en este momento debe estar quedando solamente el 7% de su masa forestal original, así que, toda acción que tenga que ver con la creación de un parque nacional siempre es celebratorio, siempre es lindo. Perito Moreno decía a fin de año, y lo celebraba con su compadre Clemente Oneli, decía, por más parques y no menos. Y nosotros también decimos lo mismo, ¿no? Cada vez que hay un parque nacional nuevo, es una gran alegría. También es interesante que esos parques nacionales vengan acompañados, parques nacionales o áreas protegidas, o lo que fuera, vengan acompañados de infraestructura, vengan acompañados de planes de manejo, vengan acompañados de personal, porque si uno mira el mapa de las áreas protegidas de Argentina, que recién, claro, me preguntaba un poco cómo era el tema de las áreas protegidas en la Argentina, si uno mira el mapa se da cuenta, por ejemplo, que hay un gran déficit de esto último que estoy diciendo en las áreas provinciales. Las áreas provinciales son lo que nosotros llamamos generalmente áreas de papel. O sea que está en la ley, está en la clasificación, pero uno llega al territorio y no hay ni un cartel, no hay ninguna señal ética de que eso sea un área protegida, y eso se da en muchísimas provincias, ¿no? Bueno, no sé si voy a mencionar, pero hay muchas provincias en nuestro país que desde el ámbito provincial tienen áreas que no han sido implementadas. Están categorizadas, han sido creadas, pero nunca se llevaron a la práctica. Para que los morganos son justamente la de Tenésula Mitre, que está esperando mucho por la... Bueno, es un buen ejemplo, es un muy buen ejemplo. Sí, sí, es uno de los espacios que se está pidiendo y hace mucho tiempo, más de 20 años, y también tiene su tiempo también, de espera para que sean protegidos, o sea conservado este espacio, ¿no? Sí, y eso, digamos, genera también un problema, porque hay un tema que me parece importante que es la difusión pública de estos temas, ¿no? Para la mayor parte de la gente, la creación de una área protegida, o el mero hecho de crearla, ya parecería en el imaginario que está conservada, y no es así, digamos, ¿no? Si vos no la implementás, si vos no das un manejo a esa área, si vos no pones guardaparques, pones, hacer un servicio de visitas, así es un trabajo... Una regulación, ¿no? Claro, una regulación, una cosa es crear una ley, otra cosa es normatizarla. Esto es exactamente lo mismo. Creamos la ley de creación del parque, para ahora hay que hacerle todos los implementos, y sobre todo un parque tan complejo, como el caso de Ancenusa, que es un humedal, con toda la problemática que están teniendo los humedales en estos últimos años, y que sí son bastante bien conocidos. Pero digo, en el imaginario colectivo, la creación de un parque nacional, que siempre es celebrado, insisto, siempre es muy bueno, parecería que garantiza ya la perpetuidad, la conservación de esos ambientes, y no siempre es así. Lo mismo sucede con, hablábamos un poco de eso antes del aire, lo mismo sucede cuando liberamos un animal. La gente ve el animal liberado, y suelta la naturaleza, y a lo mejor ese animal, a los dos días o tres días, se murió, porque no tenía las condiciones adecuadas de rehabilitación para poder ser liberado. Se dan muchísimos casos, ¿no? Se dan muchísimos casos que se utiliza la imagen de liberación de animales como una cuestión idílica, o como una cuestión de un logro, a veces un logro político, y la gente que se queda con esa imagen, ah, qué bueno, están liberando animales. Y a lo mejor esos animales no solamente tienen un problema porque se han liberado y físicamente no están preparados para ser liberados, sino también, a lo mejor, son animales que pueden transmitir alguna enfermedad a los animales silvestres que no estuvieron en cautiverio. Entonces, hay una cuestión también de la comunicación de los temas ambientales y de los temas de naturaleza que no siempre es tan lineal, no siempre es tan directa y que merece tener otro tipo de tratamiento, ¿no? Por eso es tan importante que gente como ustedes, como vos, Carlos, vengan y nos puedan también transmitir esto y que podamos también nosotros en nuestro lugar, comunicando, todos estos tipos de temas también, cómo debemos hacerlo, ¿no? Porque es como también a veces estamos como, no sé si en el medio o sometidos, no, sometidos no es la palabra, pero que tenemos quizás diferentes miradas sobre este tipo de la conservación, del traslado de animales también, porque también hablábamos también en otras oportunidades que nos había quedado pendiente el tema de esto del traslado de animales, por ejemplo, de Coparques de Mendoza que van a trasladar a la otra elefanta. Claro. Bueno, eso es todo, todo un proceso para el animal y también para todos los que están detrás, ¿no? Yo creo que en el tema del medio ambiente pueden pasar a otros temas. Yo, este es el tema, digamos, que puedo identificarlo porque es en el que estoy metido. Pero en el tema del medio ambiente hay una mirada como para el público y otra mirada de lo que pasa verdaderamente en la realidad, ¿no? Y en ese sentido me parece que es muy peligroso porque necesitamos evidenciar las cosas tal cual como son en un tema tan caro a nuestra situación personal como es el tema del medio ambiente como es el tema de la salud como es el tema de la educación no sé, yo pienso, por ejemplo, todo, para dar un caso bien concreto y que me involucra directamente porque fue en algo que trabajé que es el tema de los zoológicos que ya lo hablamos aquí en el programa, ¿no? La mala imagen que tienen los zoológicos es la buena imagen que tienen los ecoparques siendo en muchos casos exactamente lo mismo o a veces el caso de los ecoparques como el nombre no más. Claro, hay una cuestión de marketing, hay una cuestión de nombre donde la idea del zoológico es una idea de animal encerrado tras las rejas y vos vas a un ecoparque y más o menos lo mismo, digamos, no cambió mucho la situación, no se modificó prácticamente nada pero sin embargo, fíjate qué fuerte es el concepto desde el punto de vista del marketing o desde el punto de vista de la comunicación que hay mucha gente que te dice sí, el santuario, vamos a un santuario y vas a liberar a un animal de un santuario y vos le pedís que te defina qué es un santuario y no tiene la más par idea o sea, le da la idea de una cuestión de libertad por otra parte una cuestión de libertad que es la libertad de los seres humanos porque los animales no tienen la misma concepción filosófica de la libertad que tenemos nosotros para un animal tener libertad implica tener alimento, abrigo, compañía y territorio para cumplir sus necesidades básicas fundamentales para el ser humano no, el concepto de libertad es mucho más filosófico entonces hay como muchos problemas de comunicación para poder ser eficientes en temas de comunicación en los temas ambientales ¿no? e incluso hay problemas ambientales que nos pasan por arriba y de los cuales nadie se ocupa como el caso del cambio climático que parece algo tan alejado y tan distante y tan enormemente y lo tenemos muy cerca ¿no? en cuestiones muy cotidianas pero ya cuando te dice el cambio climático hay como una sensación de impotencia ¿qué puedo hacer yo por eso? no puedo hacer nada si cambia el clima es como si viene un meteorito y van a desaparecer los dinosaurios y me parece que ese es el punto de tratar de encontrar los mecanismos de comunicación para que la gente entienda que los problemas ambientales son problemas sociales y que no todo es tan sencillo como no lo quieren vender digamos ¿no? que digamos detrás de un zoológico por ejemplo hay una enorme complejidad de decidir qué animales estén en cautiverio y cuáles no y por qué esos animales tienen que estar en cautiverio y por qué no como decidimos comer una centolla o no para hablar de algo más cercano aquí en Tierra del Fuego o todas las decisiones que tomamos tienen que ver con nuestra calidad de vida así que bueno eso más o menos es muy complejo es muy complejo tal cual como opino lo mismo es muy complejo y a veces estas cuestiones se viralizan ¿no? ahora con esto de viralizar todo ¿no? de mostrar todo todo lo que está lo que está pasando a nivel global justamente la vez pasada también hablábamos de lo que era la cuestión de los plásticos ¿no? de cómo están los males con el tema del microplástico nuestros males se ponen una mirada un poco más ahí que quizás es como que no mirábamos para aquel lado ¿no? no mirábamos más los que vivimos cerca del mar ¿no? y estamos parejados de eso ¿no? estamos muy alejados de los ambientes o sea también el hombre se ha aislado en las ciudades y ese aislamiento le ha provocado un alejamiento psicológico y un alejamiento cultural de la naturaleza que hay que tratar de revertir para eso son las áreas protegidas también los parques nacionales las reservas urbanas que ustedes tienen una muy linda aquí cerca son lugares que permiten como tratar de reconectarnos con la naturaleza que es algo que resulta fundamental para poder seguir sobreviviendo ¿no? el déficit de naturaleza es algo que en algunos países más desarrollados nosotros siempre que hablamos de países desarrollados pensamos en los autos y en los modelos y en otras cosas pero no pensamos en calidad de vida como por ejemplo estaba leyendo un artículo que en Inglaterra y en Francia están analizando en los chicos de adolescentes el índice de déficit de naturaleza que indica determinadas características ya físicas ¿no? o sea ya digamos no tienen reacción a determinadas cosas están sobre todo aquellos chicos que están mucho tiempo encerrados en una computadora y ese índice de déficit de naturaleza se da en cuestiones de salud también en salud física en salud psíquica en poder conversar con otros digamos hay como una cuestión muy importante de la naturaleza que no pasa solamente por pensar la naturaleza como un recurso que también lo es digamos sino pensar la naturaleza como nosotros parte integrante de esa naturaleza y también como esa naturaleza que necesitamos para sobrevivir ¿no? para seguir existiendo como especie no va a haber nada por más tecnología que tengamos y por más plata que tengamos no va a haber nada que reemplace el aire el agua las plantas y nada es así nada entonces en ese sentido digamos es desesperante a veces cuando en la televisión o en los medios masivos de comunicación los temas económicos tienen una relevancia superlativa tenemos 100% de noticias con respecto o de programas dedicados a temas económicos y los temas el otro eco que no es el nómico sino es el ecológico no tienen ni una no tienen ni una línea o se toman como una cuestión este tangencial simpática ¿no? o o o de o de o de relleno este por eso es tan importante también el programa de ustedes por eso es tan importante la militancia desde la comunicación de todas las personas que puedan hacer esa militancia de comunicación para poder aclarar un poco más el panorama despejar un poco más las dudas con respecto a a por qué algunos nos dedicamos a esto de una manera sabiente y otros no ¿no? no es que seamos locos y nos guste comer lechuga sino sino que va por una cuestión casi de supervivencia es así es así Carlos y bueno también bueno dentro de poquito vas a presentar tu libro ¿no? que nos contabas la otra vez también vivir por la naturaleza puede ser ¿es así? si es así bueno esta es justa la etapa que nos compartiste bueno eso ese es un libro que bueno Juan Carlos Chévez otra vez es un libro que debemos empezar a escribir con Juan en el Paleolítico Inferior hace muchísimos años este y que bueno era como todo lo que hacía Juan un disparate que era una cuestión de todos los naturalistas la biografía o las vidas de todos los naturalistas de Argentina que eran imagínense ¿no? desde Bougainville hasta el Perito Moreno hasta todos los que ya han pasado por la Argentina y era una enciclopedia que hoy no tendría sentido hoy tendríamos que subirlo a internet entonces en la pandemia lo que veía los archivos de la enorme cantidad de fotocopias que me había hecho sacar Juan Carlos en los distintos museos sobre la vida de estos personajes y durante la pandemia que fue una época también de introspección digamos obligada me senté a terminar este libro que tiene la biografía de siete naturalistas para que la gente conozca qué es ser un naturalista también ¿no? claro tengan el concepto ¿no? tengan el concepto de qué es ser naturalista porque tenemos acá en la Patagonia está como un poco más fuerte el concepto del Perito Moreno dando vueltas por los parques nacionales un montón de que se pero en distintas partes del país no es tan así digamos no está tan presente y también rescatar algunos naturalistas yo te digo Perito Moreno bueno es muy conocido Ameguino también es muy conocido pero también rescatar algunas personalidades que son poco conocidas o que no han sido han hecho obra más importante que el Perito Moreno y que no están tanto en el imaginario colectivo de la gente ¿no? estoy pensando qué sé yo hay uno que descubrí no descubrí descubrimos con Juan oportunamente que era naturalista que es Horacio Quiroga ¿no? Horacio Quiroga todos tenemos en la cabeza de Horacio Quiroga los cuentos de la selva pero no va por ahí no va por ahí la historia de Horacio Quiroga por supuesto Horacio Quiroga se encierra en la selva misionera se hace un primer viaje inicial que va de fotógrafo con Leopoldo Lugones a la rina jesuítica de San Ignacio que estoy hablando de 1902 más o menos 1902 1903 y ahí se enamora de la selva y durante su estadía en la selva él se convierte en tiene que hacer muchas cosas para poder sobrevivir enviaba sus cuentos a Caras y Caretas o a revistas o a otras revistas de la época Caras y Caretas era como si él te dijera la revista gente ¿no? que aparecía no era una revista especializada sino que era una revista muy masiva popular donde él enviaba sus cuentos y cobraba dos mangos por cada cuento que enviaba pero con eso no podía sobrevivir entonces le pide a un amigo que lo nombre juez digamos juez de paz del lugar donde él vivía ahí en San Ignacio y bueno por supuesto que es un desastre su rol como juez porque era desordenado no llevaba los papeles y en una oportunidad bueno igual lo mantienen como juez dándole una pequeña pensión a Quiroga pero en una oportunidad va a la selva misionera un botánico que se llama Lucien Hauman que es un botánico muy reconocido en el mundo de la botánica sobre todo medicinal y le dice a Quiroga mire yo estoy juntando acá plantas de la selva misionera y yo lo que necesito ahora me voy pero lo que necesito es que haya alguien que me junte plantas usted no se anima a juntarme las plantas mire para mí es muy difícil porque yo no conozco las plantas entonces Hauman le da un pequeño curso de botánica le dice mire esto que yo llamo esbaña usted ya me lee pluma alta y va ya la identificación de acá claro la identificación y bueno los próximos dos años y medio Quiroga vivió de la recolección de plantas y en el museo de farmacobotánica de la ciudad de Buenos Aires que está ahí en la facultad de medicina están los orbarios de Quiroga con la letra de Horacio Quiroga escrita la misma letra que escribió los cuentos de la selva que escribió el desierto u otra cantidad de cuentos es la misma letra que está y durante dos años y medio Quiroga vivió de juntar plantas en esos dos años y medio se convirtió en un especialista de la flora de misiones y es algo que nadie conoce o que nadie vio además también le gustaba mucho la naturaleza por supuesto practicaba un poco la taxidermia en su momento que era una disciplina que había que ahora estaba un poco en desuso pero que en su momento era muy muy conocida que consistía muy utilizada consistía en recrear a los animales en su forma original ya muertos así que Quiroga merece indudablemente esa caricatura de naturalista y lo meto ahí en el libro y que lo fue realmente lo que estás contando nos introduce mucho en imaginarnos esa previa su comienzo su camino y bueno después otros personajes un poco más conocidos que se yo Clemente O'Nelli a lo mejor ese lo conoce un poco más acá en la Patagonia porque hay algunos lugares hay un glaciar en Perito Moreno que lleva su nombre de los glaciares que lleva su nombre fue el segundo director del suelco de Buenos Aires un personaje maravilloso el más tano de los porteros decía un personaje muy carismático del Buenos Aires de la década del 20 un personaje muy simpático que hablaba un cocoliche pero aprendió el mapuche antes que el español porque fue el secretario del Perito Moreno e hizo una serie de viajes a la Patagonia y en esos viajes a la Patagonia estableció contacto con las comunidades mapuches y araucanas y y y bueno y cuál fue su aporte hay un libro muy lindo que les recomiendo a los oyentes que se llama Trepando los Andes que es un libro de sus viajes a la Patagonia este y que y que cuenta de un modo periodístico casi periodístico este cómo eran esos esos recorridos en ese momento imagínense me dejaron a la Patagonia era como ir a la luna entonces como ahora nos tomamos un avión es de todo mucho más fácil andamos con polas y es todo mucho más sencillo simplemente en él y es otro de los personajes que implica esto de ser naturalista pero me parece que lo que me gusta a mí del libro o lo que me parece más el aporte que hace el libro es explicar qué es ser un naturalista cuáles son las características la importancia del naturalista que es un rol digamos hoy muy importante pero que ha ocupado básicamente el biólogo profesional digamos una característica del naturalista básica y eludible es ser autodidacta también eso es como una característica todos los que estamos mencionando no tuvieron una carrera y mucha pasión también mucha pasión sobre las lo que va mucha pasión pero esta pasión también la puede tener el biólogo ah si digamos acá tenemos en Patagüe tenemos a Kilie Kressler que está trabajando con el Bacato Viano que es un tipo súper apasionado del tema bueno podríamos mencionar un montón de biólogos apasionados Alejandro Winograd que es un amigo mío que es súper apasionado que justamente son una de esas gente que han estado dentro de lo que ustedes firmaron con un mental la agenda pendiente claro la agenda pendiente todo eso que estuvimos hablando la otra vez pero bueno Carlos hay una página para que la gente se interiorice de esto o va a haber una fecha mira yo creo que el libro va a salir ahora en agosto en conmemoración de otro naturalista del cual yo me considero un poco la viuda ¿no? de ese naturalista que es Guillermo Enrique Hudson ahora el 18 de agosto se cumple el centenario del fallecimiento de Guillermo Enrique Hudson 100 años él nació el 4 de agosto de 1841 y murió el 18 de agosto de 1922 así que va a ser 100 años de la muerte de Guillermo Enrique Hudson que para mí es el naturalista más completo en términos de comunicación y de cosas hermosas que nos puede transmitir ¿no? para los que estamos acá en la Patagonia tiene un libro que se llama Días de Ocio en la Patagonia y San Boric y Hudson pensemos que la Patagonia en ese momento también era digamos estamos hablando de 1870 y pico y la Patagonia en ese momento era el norte de Río Negro digamos era donde él iba en donde él hizo su travesía buscando aves y tiene un accidente se pega un tiro en una pierna accidentalmente y eso lo obliga a tener esos días de ocio en la Patagonia donde él describe el paisaje ese paisaje de Río Negro ¿no? el paisaje la naturaleza y las bellezas de Río Negro Días de Ocio en la Patagonia es uno de los libros que lo inserta a Guillermo Boricke Hudson en la literatura Guillermo Boricke Hudson es uno de los pocos personajes que está en las dos literaturas argentinas o sea la argentina tiene dos tipos de literatura una es la gauchesca que fue la que creó Borges Borges inventó la gauchesca ¿no? y Guillermo Boricke Hudson está dentro de esa línea de la gauchesca en varios libros el más conocido es allá lejos de ese tiempo y el otro es la literatura patagónica nosotros tenemos dos literaturas en la argentina la de la pampa y la de la patagonia y la gauchesca que excede la cuestión pampeana digamos geográfica con el Martín Fierro ¿no? por ejemplo pero Hudson está en los dos en la pampeana y en la patagónica y está también dentro de este libro y también escribí otro libro específicamente de él en conmemoración del tema del centenario ¿no? que es como un resumen de su vida y de su historia y yo trabajo yo no sé si vos sabés yo trabajo en el museo Hudson que es el museo de la provincia de Buenos Aires donde él nació ahí en Florencio Varela así que bueno esto es un poco la tarea de contar los naturalistas los estudiosos de la naturaleza que son autodidactas y que tienen una mirada más de campo que de laboratorio digamos ¿no? básicamente tienen que ver con eso y también digamos los que somos museólogos son los que nos interesan las cuestiones de la cultura mezclada con la naturaleza mezclada con la naturaleza es el tema de contar historias de la gente invisible de la gente que que no es tan popular ¿viste? sí, tal cual hablamos del Perito Moreno acá y todo el mundo sabe quién es pero Félix Luna tenía un libro muy interesante que se llamaba Segunda Línea o Segunda Fila yo me acuerdo que contaba como los personajes secundarios de la historia pero ese personaje es muy importante ¿no? ahora en estas vacaciones recorriéndolas con mis hijas por ejemplo yo me encuentro con que no hay ningún lugar que si vos no vas al museo no hay ningún lugar que te digan ¿por qué el lago Fañano se llama Fañano? algo que indique sí, sí o que te cuente alguien que te diga ¿quién fue Fañano? ¿qué hizo Fañano? por ejemplo a mí me sorprende pero no pasa solamente en Tierra del Fuego pasa en todo el país me sorprende que un libro como El Último Confín de la Tierra no sea un libro no digo obligado de lectura pero pero un libro que lo tenga todos los días de turismo lo conozca y lo recomienda claro que lo pueda tener lo pueda tener cerca que pueda digamos interiorizarse pero vos lees El Último Confín de la Tierra en Buenos Aires y estás viajando por Tierra del Fuego claro y digo y Tomás Brillens es digamos te puede gustar no te puede gustar la cuestión religiosa lo que sea pero pero es un prócer desde el punto de vista de la narración vos pensás ese libro si nosotros estuviéramos en Estados Unidos estuviéramos en cualquier otro país ese libro se hubieran hecho cuatro películas claro ¿sí o no? sí porque es una aventura impresionante es un libro que lo agarra Spielberg y dice esto es un disparate y nosotros no tenemos la más pálida por ser suave idea de quién es Tomás Brillens la aventura del Gardiner digo todas esas cuestiones que parecen como parecen como secundarias parece como que a nadie le interesar y de repente es por una cuestión de mirada es por una cuestión de sentido de pertenencia lo que elaboramos los museólogos ¿viste? dénse cuenta que acá tienen una historia que es una historia para llevar a Hollywood es así ¿eh? es así así que nada eso bueno Carlos te invito a que si querés quedarte unos minutitos más sí vamos a hacer un corte vamos a escuchar un tema musical a compartir un poco porque hoy 106 años de aves argentinas así que también hoy viento sí así que bueno ahí también vamos a compartir unas promos para justamente y compartir también un poco lo que tiene que ver con las aves playeras aquí de tierra de solotera ¿cuánto nosotros? sí, claro bueno vamos a un corte seguimos aquí en el ambiente bueno ya tenemos nuestra otra invitada estamos compartiendo con Carlos Fernández Balúa también acá al espacio con María Laura Flotrón que es la directora de biodiversidad de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Tierra del Fuego muy buenas tardes ¿cómo te va? hola Elba muy buenas tardes Laura un placer nuevamente tenerte acá como siempre y bueno en este caso vamos a hablar en otra oportunidad por el tema de los cauquenes que hicieron ese relevamiento en este caso en esta oportunidad el censo invernal de aves playeras ¿no? 2022 sí este año ahora hace poquito técnicos de la Secretaría de Ambiente que pertenecemos a la Dirección de Biodiversidad y Conservación pudieron hacer el relevamiento que se hace como todos los años en verano y en invierno sí a nosotros los dos sitios en los que hacemos el censo es en Cabo y Costa y en Península y Paro así que bueno es un día para cada lugar por el tema de las distancias y según la marea bueno ¿cómo ha estado esto? ¿qué han encontrado? bueno ¿cómo estamos hoy respecto a esas aves playeras? y bueno justo hoy te le comentaba acá al señor de que bueno se viene viendo por suerte están más o menos parejos los números con respecto a los inviernos anteriores se ve una una linda bandada de chorritos doble collar que fueron más o menos 700 individuos en Cabo y Costa 400 en Península del Páramo y después bandadas más numerosas de de la viota cocinera que fueron aproximadamente 4.000 individuos y después playero trinador en Cabo y Costa las carancas la bandada de carancas que siempre se repiten en el invierno que se van van migrando desde acá de la zona sur más al norte de la provincia y siempre en Cabo y Costa se destaca esa bandada de más o menos 60 carancas ¿cómo han estado trabajando con un grupo de... ustedes siempre trabajan en grupo ¿cómo hicieron ese relevamiento? y mirá por suerte ahora tenemos una bióloga en Rebrande que entonces ella pudo ir con uno de los guardaparques que también se está presente en la zona norte en la reserva de Costa Atlántica así que ellos dos pudieron ir ahora en el invierno y también fueron en verano hacer este relevamiento así que re bien para el área que Lorena que está ahí en Rebrande haya podido participar del censo claro pueden hacer ese seguimiento ¿no? en verano mientras ustedes a lo mejor están haciendo otros trabajos pero está bueno que puedan tener registro también ¿no? claro y también está ahí en el verano estuvo con Tabaré Barreto saliendo ahí al campo así que aprendiendo mucho de él que hace mucho se dedica también a las aves playeras y recorren ahí la reserva esto sirve mucho María Laura también para que hablamos también recién con Carlos el tema del cambio climático el cambio de bueno de las aves también ¿no? de su comportamiento eso después sirve también para seguir haciendo estos estudios ¿no? los biólogos y las diferentes personas están trabajando ¿no? si estos censos se tratan de hacer en el tiempo que también la red hemisférica de reservas para ver playeras pone un rango de fechas para que sean coordinados al nivel en todas las otras áreas que tiene la red entonces después uno le le manda los datos y ahí van también teniendo un seguimiento seguro y ahora ¿cuál es el próximo trabajo? ¿cómo van a seguir con la misma? y esto es ahora el próximo el próximo censo para aves playeras va a ser en enero o febrero según según la fecha que pacten y que podamos ir y después Lorena ahí en Re Grande también está haciendo unos unos relevamientos para medir disturbios que ya ya tenemos un antecedente ya se hizo uno a través de de Estepa Viva que hicieron una medición de disturbios que como que se veían más afectadas las aves y entonces bueno la idea es tratar de seguirlos y seguir recabando esos datos y gracias también a esa medición de disturbios que hizo Estepa Viva se sacó una resolución por el tema de de tres sitios sensibles ahí en la costa de Río Grande para que no no se generen disturbios en ciertos momentos que están las aves ahí descansando alimentando eso claro que no se vean afectadas es importante estos nuevos avances Carlos sobre todo en estos espacios para la conservación de las aves y para que justamente tengan hablamos también en el programa anterior con personas que trabajan con el arte y como también el artista vuelca toda esa situación que está pasando con el tema de las aves con el cambio climático con el tema de los plásticos en estas intervenciones artísticas y eso también está lo discutimos acá en nuestro programa lo que es importante también porque es otra mirada a la parte artística a la parte de los museólogos y también por supuesto los biólogos que trabajan en estas cuestiones para ver cómo ese comportamiento la sabe y también el apoyo tan grande de la gente también que están de las guardias ambientales puede ser que estuvieron también ayudando en ese espacio los promotores ambientales que justamente sujeto a esta normativa que salió entonces estaban ahí informando a las personas que visitaban la reserva por el tema de las visitas y los sitios más restringidos y en qué horarios también los horarios y la gente cómo lo ha tomado María López esto la gente el común de la gente ¿no? y de todo pero creo que bien también por el tema de la tenencia responsable de las mascotas es algo que nos afecta a todos así que es verdad más en estos sitios ¿no? las reservas además el tema de los perros sobre todo si querés preguntar algo contamos algo Carlitos no supongo que estás vinculado con la RSVP ¿no? con las reservas a nivel nacional claro sí, sí, sí la red eniférica de las calleras y ahora Ancenusa está dentro de esa red ¿sabés? sí, ya está ya es un nuevo sitio que pertenece a la red eniférica qué bueno qué gran avance o sea, recién creado parque nacional y ya está dentro de la red eniférica que bueno saber esto ¿no? que hoy justo nos podamos hablar y celebrar estos espacios que se están conservando y se están preservando y bueno vos decías de las promotoras poniendo el tema de las promotoras y demás fue el año pasado recién que empezaron a trabajar con esto ¿no? porque esto de la educación ambiental y de enseñar a la comunidad ¿no? porque esto como es nuevo también el tema de esta de protección de los espacios sí, los promotores ya hace más de un año sino que se lograron las capacitaciones del año pasado y pudieron estar esta temporada ahí en la reserva informando a la gente y eso claro, claro sí, siguió muchísimo por supuesto hemos estado ahí hemos hablado pero está bueno claro, cuando se realizó el proyecto sí, sí de hacer ese relevamiento claro porque esto de los promotores también viene a través de un proyecto que se hizo entre la Secretaría de Ambiente y Tempa Viva a través de Ambiente Sur ah, también también vamos a hacer un pequeño cortecito ¿sí? y volvemos un ratito ya para cerrar este programa especial bueno seguimos aquí en el Conviente ya casi cerrando nuestro programa del día de hoy pero bueno Laura entonces María Laura siguen haciendo trabajos del área bueno hay una página de la Secretaría ¿no? sí, está la página de la Secretaría de Ambiente donde se van cargando todas las novedades que se van haciendo tanto en nuestra dirección como en la Secretaría en general así que bueno desde ya agradecerte por la invitación y por difundir estos temas que ayudan también y que la gente vaya conociendo no, al contrario un placer siempre tenerte porque nos vamos enterando también y vamos informando justamente de la mano de ustedes ¿no? desde el área que es importante tener el espacio para que nos cuenten ustedes y bueno Carlitos ya placer placer estar con ustedes gracias por bueno te tenemos ahí un poquitito cuando ustedes quieran cuando ustedes quieran hablamos yo estoy lo que hay una página que se llama en Youtube que se llama Hudson Tiene Voz que es una serie de reportajes a personalidades de la cultura que leen a Guillermo Enrique Hudson así que bueno todos los que quieran acercarse a la naturaleza y a través de los naturalistas es un buen buen camino ese ¿no? leer literatura patagónica y que todos los fueguinos disfruten con el último confín de la tierra que es un librazo que bueno ese es el último mensaje bueno vamos a estar seguramente ahí atentos a la presentación del libro dale te vamos a estar nuevamente 23 de agosto en la biblioteca nacional ah bien 23 de agosto yo la vamos a ir agendando seguramente biblioteca nacional biblioteca nacional seguramente vamos a estar ¿hay alguna forma de que sea por Steam? todavía no ah si si querés si hablemos ah bueno la tecnología si por eso dale como siempre en este espacio recordar a Juan Carlos Chévez que bueno siempre lo recordamos siempre lo tenemos presente inclusive cuando hablamos con la gente de Mendoza tienen un espacio en el museo en el área de recordando a Juan Carlos Chévez así que la otra vez también estábamos hablando el año pasado porque lo hablamos con gente de la preservación justamente del Puma y hay un espacio que bueno tienen dedicado a Juan Carlos y así siempre recordar a uno de los naturalistas súper reconocidos y que bueno que están siempre en nuestro corazón y en nuestro espacio por supuesto bueno gracias saludo a Claudio y que también y que lo vamos a tener también en algún momento cuando quiera si bueno ahorita gracias por venir y bueno estaremos seguramente atentos y el mañana creo que es el día de Guardaparque así que va a haber una charla ahora les comento que se va a realizar en creo que por streaming también así que ahora lo vamos a compartir en el marco de la celebración del día del Guardaparque la dirección de Guardaparque es asesiva la invitación a todas a todos que quieran participar en un encuentro virtual que se llevará a cabo este viernes 29 a las hora 18 se conversará acerca del sistema de área protegida de la provincia de las tareas que se llevan a cabo para mantener y custodiar las reservas educación ambiental y también sobre programas de voluntariado de las áreas la actividad requiere también inscripción previa así que bueno ahí fijarse la página del Ministerio de Ambiente y Producción de Ambiente por supuesto ahí van a tener esta igual vamos a repetir mañana 29 a la hora 18 la duración es de dos horas así que requiere inscripción previa para introducir todo el trabajo que hace el Guardaparque el gran trabajo que hace el Guardaparque así que justo hacemos un honor justo en este programa del día de hoy que pudimos hablar también un poco de lo que es los parques nacionales y demás así que bueno bueno nos vamos despidiendo del día de este programa de hoy mi nombre es Arlo Pereira nos acompañó en la operación técnica musicalización y puesta al aire Alejandro Sheffer bueno Claudio Max y toda la gente de la radio nos encontramos el próximo martes chau